¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Hay quien que me cuente sobre tus días No te estoy necesito saber que esperar de ti ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Toda mi vida Mostré por tu una paz que ya son vida No sé si gusto más de mí O más de ti Ve que esta vez jamás de mi ángel ve Yo quiero amanecer, no te igualo Te necesito para estar feliz Ve que el foco no nos separa La vida no se está de caja atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Quiero que yo se den aplausos Aunque sea y así lo sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro Llegándote Y me practica de los dos Bien conocido, no encuentro y yo Que nunca un labio se contempló El cielo, un mar y una estrella Seguirá si soñando en ti Onde me esperan Es como vea una verdad Para preguntar a Dios cuando regresas ¿Cómo están? Para preguntar a Dios cuando regresas Para preguntar a Dios cuando regresas Para preguntar a Dios cuando regresas El amaneando su cuerpo, el resumen de su adentro, que también es de tu luz rueda, que me entiendes prisionera, que los benditos dos atueto y canto, que la noche en la quema quemando, que el tránsito de tu ternura, la razón de mi locura no hace nada. Que dame tu ternura, que dame tu ternura, que dame tu ternura, que se me agarra en esta alma. El sueño de tu luz sobre mi igualdad, que los noches de los campes, que mi sueño de esperanza. ¡Eres piel morena! ¡Canto de pasión y arena! ¡Eres piel morena! ¡Nos debajo que se brilla! ¡Eres piel morena! ¡Planas y palmeras! ¡Eres piel morena! ¡Canto de pasión y arena! ¡Planas y palmeras! ¡Ahora! ¡Hoy con tus pelos! ¡Tú si fuerzas que me guiaran! ¡Que los besos que te fregan! ¡Y devuelve a mí la calma! Y despeño, es amor sobre mi amor Que desnudece no siempre Que mis sueños y esperanza